Ha sido en la mañana de hoy el concejal socialista Antonio Zapata y el portavoz comarcal del PSPV Rubén Ferrandiz a denunciar en palabras de ambos responsables la tomadura de pelo que el pasado lunes realizaron los miembros del PPCV que se desplazaron hasta la sede de los populares oriolanos. Y es que el pasado lunes el diputado autonómico Juan de Dios Navarro se desplazó hasta Orihuela para presentar una propuesta no legislativa para que el Consel volviera a retomar como una prioridad la construcción de una vía rápida hasta el litoral. Para ello se reunió previamente con todos los alcaldes populares de la Vega Baja y escenificaron la reivindicación. Además, el pasado viernes los populares de la comarca lanzaban en prensa una moción que llevarán a todos los plenos de los municipios de la Vega Baja. La moción solicita que se implante el criterio de una cama por habitación. Así, Antonio Zapata ha acusado a los populares de tener muy poca vergüenza al solicitar que se realice de inmediato el desdoblamiento de la CV-95 cuando han estado al frente de la Generalitat hasta 2015 y no han hecho nada. Y es que el proyecto del vial que une Orihuela con el litoral fue elaborado en 1997 por la Consellería y diez años después fue tumbado por el TSJ Valenciano y hace un par de años por el Tribunal Supremo, declarándolo insubsanable. Yo creo que desde el primer momento en el que se tiene conocimiento de una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia en el año 2007 que tumba un proyecto de una CV-95 que entendemos, no discutimos que es una infraestructura fundamental para el desarrollo de toda la comarca y, en especial, para Orihuela también, por supuesto, con su costa, yo creo que desde el 2007 hasta el año 2015 que se estuvo gobernando se podían haber hecho muchísimas cosas para avanzar, por lo menos en el proyecto y en la regularización de ese proyecto. Porque les tengo que comentar que si ustedes tienen aquí la sentencia, si ustedes se leen la sentencia, ese proyecto es insubsanable. Insubsanable. Eso significa que hay que hacer un proyecto entero nuevo, un proyecto que sea sometido a valoración de los técnicos, tanto autonómicos y sometido a la exposición pública y a las agregaciones que puedan realizar tanto municipios como estados como otras administraciones. Por tanto, yo lo que le pido al Partido Popular a nivel autonómico y, en concreto, al señor alcalde de Orihuela y a los alcaldes de la comarca de la Vega Baja que estuvieron presentes es que se quiten esas gafas de realidad virtual que tienen puestas y que se pongan las gafas de la realidad económica y social que han dejado en la comunidad valenciana tras más de 20 años de gobierno del Partido Popular. Porque les quiero recordar los 40.000 millones de euros de deuda que tenemos que pagar no el Partido Popular, todos los valencianos, todos los valencianos. El concejal socialista ha expresado que para el PSPV la CV-95 es muy importante, pero se hará cuando se pueda, ya que primero hay que rescatar la sanidad y la educación pública. Por último, ha querido lanzar un mensaje a Emilio Gascuñana solicitándole que se dedique a gestionar el ayuntamiento y acusándole de parecer de un PP independiente de todo lo que ha habido hasta ahora en el Consell. Nosotros no vamos a engañar a nadie. Nosotros ya hemos dicho desde el Consell y ya hemos dicho desde distintos estamentos del partido que la CV-95 es importante, que la CV-95 es una infraestructura que se debe realizar, pero se hará cuando se pueda, porque lo primero es rescatar derechos sociales como la sanidad o la educación y después seguir con infraestructuras tan importantes como esta que estamos diciendo hoy y que se está reclamando de una manera hipócrita por parte del Partido Popular. Fíjense, nosotros preferimos que en vez de hacer cinco ediciones de la Fórmula 1 que costaron más de 300 millones de euros, pues que se hubiese hecho, en vez de carreras para que el señor Camps se paseara en un Ferrari por aquel circuito, pues que ese dinero que ha costado, esas ediciones que han costado más de 300 millones de euros, se hubiesen destinado directamente a hacer una infraestructura que se viene reclamando desde hace más de 25 años. Tras esta pata, ha intervenido Rubén Ferrandiz, portavoz socialista en la Vega Baja y candidato al Congreso de los Diputados. Ferrandiz ha querido comenzar solicitando al PPCV que dejen de tomar el pelo a los ciudadanos de la Vega Baja. Así, ha argumentado el portavoz que no pueden venir exigiendo en tan poco tiempo lo que ellos no solucionaron en 20 años. Entendemos que las declaraciones del otro día, del Partido Popular, con el diputado, con su coordinador comarcal, con el alcalde de Orihuela y unos cuantos alcaldes más, son una tomadura de pelo a la gente de la Vega Baja. Y se puede decir un poco más bruto. Yo lo voy a dejar ahí, en tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo que venga ahora el Partido Popular con la carta de reivindicaciones y exigiendo al gobierno de Chimo Puig lo que ellos durante 20 años no han solucionado en esta comarca. Sobre la solicitud de una cama por habitación, el socialista ha expresado que le parecen una iniciativa perfecta, pero ha querido recordar que fue el PP, incluso con la gestión de Vascuñana, quien intentó desmantelar el hospital Vega Baja para optar por la privatización. Por su parte, sobre la CV-95, ha expresado que la infraestructura es vital para la comarca, si bien ha recordado que Isabel Bonit, presidenta del PPCV, no hizo nada por la CV-95 al frente de la Consellería de Infraestructuras. Bueno, ustedes sabían que la mercantil quebró y que había una sentencia. Desde eso hasta que abandonan el gobierno valenciano, precisamente con Isabel Bonit, su líder ahora en la comunidad valenciana, en la Consellería de Infraestructuras, ¿qué hicisteis para sacar adelante un proyecto en el que nos ponemos de acuerdo enseguida, en qué es vital para estructurar la comarca, en qué es vital para nuestra economía, en qué es vital para todo, para conectar, sobre todo, el término municipal de la ciudad de Orihuela, entre Orihuela Costa y el interior. Ha concluido Ferrandiz expresando que lo que hace el PP es postureo político puro y duro. Ha manifestado el portavoz que estamos orgullosos de la gestión del Conseller durante este primer año de mandato. Yo creo que tenemos que explicarle a la gente con claridad por qué pasan las cosas así y no dejar que nadie venga a tomarles el pelo. Vengan con chaqueta, con corbata o con el tono de ángel que pongan. Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Nosotros nos presentamos, nosotros sí que tenemos un relato, el que no tenga un relato político, si está descolocado porque perdió las elecciones, ha perdido sus tramas, etc., eso que se lo arregle, pero que no nos traslade el problema a los demás. Nosotros nos presentamos a las anteriores elecciones con una campaña sencilla y honesta que decía lo vamos a arreglar. No le prometimos el paraíso a nadie porque sabíamos que no estábamos en condiciones de prometer un paraíso a nadie. Y entonces lo que hicimos sencillamente fue decir esta gente ha dejado a la comunidad la quiebra, tenemos una gran crisis económica tanto en la Generalitat como en la población, en todos los sectores de la comunidad valenciana y nosotros nos vamos a arremangar para arreglarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, sea en el consorcio de las basuras o sea en la Generalitat valenciana. Y creo que es muy ilustrativo, si me permitís, lo haría de una forma más ilustrativa. Bien, pues esto para que nos entienda todo el mundo en la Vega Baja es tan sencillo como que tenemos pues las comilonas de Gerardo Camps, ¿lo echas? Hay que doblarlo que no cabe, que no cabe por las, pues bueno, ya sabemos que el hombre se alimentaba bien cuando tenía que ejercer de... Tenemos a Blasco, que se dedicaba a hacer sus chanchullos con cooperación, tenemos el despilfarro de la Fórmula 1 también ahora investigado. Aunque todavía faltan dos semanas para el inicio de la campaña electoral de las elecciones del 26J, los dos grandes partidos de la comarca de la Vega Baja, populares y socialistas, ya están escenificando sus marcos de actuación para acaparar el voto de los ciudadanos en los próximos y trascendentales comicios.